Buenos días, vamos a hablar de una planta que por lo menos por el nombre todo el mundo la ha oído alguna vez. Nos referimos a la zarzapaguilla. Esta bonita enredadera que le gusta crecer entre los árboles, entre los matojales y entre los bosques, gracias a unos arcillos que tiene con los que se va pegando a las superficies, fue muy famosa en el pasado, hace tan solo unas décadas, por dar lugar a una bebida que precisamente se llamaba de la misma manera, la zarzapaguilla, la cual era tan famosa como la Coca-Cola y que antes de que ésta surgiera es la bebida más extendida por toda Europa y por Norteamérica, siendo así una bebida verdaderamente estimulante e incluso con propiedades afrodisíacas, habiendo sido utilizada en culturas como mexicanas y también en la Amazonia, entre las tribus. Bueno, pero es que además la zarzapaguilla tiene múltiples aplicaciones medicinales, como por ejemplo el ser sudorífica, antifabrífuga y muchas otras que las veremos un poquito más adelante. Para empezar diremos que se trata de una planta con unas hojas, como podéis ver en la imagen, acorazonadas y pinchudas. Tiene una característica de tener unos pinchos entre las hojas y los tallos, así como también dos zarcillos que salen de cada hoja, los cuales son los que le ayudan a la planta a ir trepando, y luego les surgen unas flores de color amarillento blancuzco que dan lugar a estas bonitas vallas coloradas que son los frutos de la zarzapaguilla. Bueno, pero realmente lo que se utilizaba para elaborar esa bebida tan famosa era la raíz. La raíz elaborada, de una cierta manera, daba lugar a la bebida más famosa hasta que surgió la Coca-Cola. Bueno, ¿qué podemos decir más de esta planta originaria de Asia, de África y de Europa, pero que después se extendió por toda América? Pues que determinados compuestos presentes en esta planta también fueron utilizados para elaborar nada menos que pesticidas y venenos altamente potentes. Incluso en la época inca se habla de que durante la batalla de Cajamarca los caballos españoles que participaron en la misma aguantaron en vela durante un número inusitado de horas gracias a la ingesta de esta planta que entre los nativos ya usaban para estar activos, despiertos y vigorosos. Se trata de la Coca-Cola de la antigüedad, por decirlo de alguna manera, pero hoy sobre todo destaca por las inmensas propiedades terapéuticas que esta planta tiene para por ejemplo combatir los dolores, en caso de reumatismo, de artritis o incluso para las enfermedades de la piel, tal que cema o psoriasis. También se aplica esta planta para los casos de gripe, de anoresia o de gota, teniendo una acción diurética y diaforética, es decir, también es sudorífica y favorece la circulación sanguínea. No obstante, deberemos de utilizar sus raíces, pues son las partes principales que se utilizan, siendo así que algunas otras partes de la planta son tóxicas. Mas, como ya hemos dicho antes, lo que más destaca de esta planta es su capacidad de ser tónica y de tener propiedades afrodisíacas que ya se usaban en el pasado, incluso combatiendo trastornos de la menopausia. Se utiliza igualmente para combatir y para curar las enfermedades respiratorias, habiendo sido muy famoso el tratamiento con zarzaparrilla en el siglo XIX para tratar nada menos que la sífilis en los antiguos Estados Unidos de Norteamérica. Incluso se ha llegado a realizar una investigación recientemente en Australia que confirma un alto contenido en furostanol, una sustancia que posiblemente sea un poderoso remedio con actividad antiproliferativa de las células cancerosas. Y bueno, pues a esta planta se le han dado nombres tan curiosos como el de Alegra Campo, el de Bigorda, Salparrilla, Salsaparrilla, o también se le ha conocido como Cocolmeca, Uva de Perro, Yedra, Zarzamorisca o Zarzaparrilla del país, entre muchos otros nombres que se le da. Pero sobre todo, el nombre científico Smilas deriva su nombre del mito griego de Crocus y la ninfa Smilas, el cual nos habla del amor frustrado y trágico de un hombre mortal que es convertido en una flor y una ninfa del bosque que se transforma en la zarzaparrilla. Pero, ¿cómo podríamos usar esta planta tan rica en sustancias como taninos, glucósidos, fitoesteroles, o incluso otros como el hierro, el selenio, el potasio, el calcio, el fósforo y muchos otros? Bueno, pues lo podríamos hacer preparando una infusión de zarzaparrilla. Deberíamos hervir durante dos minutos y luego dejar reposar. Se colaría y se dejaría enfriar, bebiendo la fría en ayunas o con cada una de nuestras comidas. Y es que habremos de destacar que esta bebida se popularizó incluso en lugares como España, a finales de los años 50, cuando las películas de western se comenzaron a doblar al español. Y es que en muchas de ellas se podía apreciar a un cowboy entrando en una taberna, en medio de un desierto y pedir al camarero, póngame una zarzaparrilla. Sin embargo, hoy la bebida de zarzaparrilla ha quedado en el olvido. Algo totalmente anecdótico, pero que sin embargo en el pasado fue una bebida muy consumida durante décadas. Y esperamos que algún día podamos volver a utilizar esta poderosa, beneficiosa y maravillosa planta que nos ofrece nuestra madre naturaleza. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!